Para Santel Televisión estamos con el doctor Ricardo Bonilla, Secretario de Hacienda con la campaña del 80% para los que quieran acogerse a esta gran oportunidad que ha abierto la Secretaría de Hacienda e Impuestos Digitales. Yo voy a hacer un segundito, doctor Bonilla, una cuestión sobre los intermediarios y quiero hacerle esa primera pregunta porque me parece que es importante. Sabemos que aquí esto es un país de intermediarios, todo el mundo quiere sacar una tajada haciendo los procesos para lograr que la gente ahorre tiempo o supuestamente ahorre tiempo. ¿Usted qué tiene que decir de los intermediarios en este proceso? Que los intermediarios en el pago de impuestos no son confiables, que hoy que estamos en estos beneficios extraordinarios hemos enviado formularios requiriendo a aquellos contribuyentes que están en mora y hemos encontrado casos en los cuales el contribuyente reacciona diciendo yo ya pagué, traen el recibo de pago y cuando se va a mirar el sticker es falso. Es decir, recurrió a un intermediario que le recibió la plata, no le pagó el impuesto y le entregó un recibo falso. O sea que ustedes tienen varios puntos para que la gente no utilice intermediarios. ¿Cuáles son los puntos en los que van a hacer el recaudo del dinero? Por ejemplo, aquí estamos en Maloca. Esta es una unidad móvil que usted trajo para acá. ¿En qué otros puntos van a estar? Los puntos de información son esta móvil, los CAES, super CAES y los canales virtual y telefónico de la Secretaría de Hacienda. Por cualquiera de estos puntos van a obtener información. Pero siempre los pagos de impuestos se hacen en una entidad bancaria. Nunca se hace por fuera de una entidad bancaria. Esa es una entidad bancaria, es la que pone el sello definitivo. Por eso le decimos a los televidentes que, ojo con eso, si alguien le llega a decir que le puede ayudar en el proceso y que le dé el dinero que le paga, pues eso es falso. Doctor, ¿esta campaña dura hasta qué fecha? ¿Cuándo termina? La campaña finaliza el 26 de septiembre del 2013 y los contribuyentes en Mora con impuestos anteriores de 2010 tienen dos alternativas. O pagan de contado y se acogen a un descuento de 80% en sanciones de intereses o llegan a un acuerdo de pago con un descuento de 50% en sanciones de intereses y, en este caso, hacen un abono de mínimo el 30% antes del 26 de septiembre y dividen el saldo en cuotas mensuales, cuyo último vencimiento es el 26 de junio del 2014. Ahí viene una pregunta. ¿Esos que pagan con el 30% nomás también tienen el mismo 80% o ya disminuyé la...? No, para ellos el beneficio es solamente el 50% de las sanciones de intereses. ¿Es harta plata de todo? De todas maneras, es harta plata. Y les queda por recordarle que si incumplen una sola de las cuotas, automáticamente pierden todo el beneficio. Pero eso está difícil, doctor. Bueno, ya estamos en un país donde la gente no tiene una muy buena condición de pago. ¿Le oía que los estratos 1, 2 y 3 son los que mejor pagan? Eso es sorprendente, ¿o no, doctor? Los estratos 1, 2 y 3 son los que más esfuerzo hacen y le cumplen más a la ciudad. Los grados mayores de morosidad se encuentran en barrios propiamente no pobres. Los barrios donde hay más mora de impuestos de la ciudad son La Estradita, Casablanca en Suba, Salito Occidental, Santa Elena y San José de Oro. Los barrios donde hay más raheus que se encuentran en barrios datos de la ciudad son La Estrada, Ana 자기安ados en Suba, Gracias.